Bueno, que ustedes no saben la felicidad que tengo, me he venido para la plaza La 28 aquí en la ciudad de Ibagué a comerme una buena y auténtica lechona, pero miren esta maravilla, por Dios, también una cremosita avena y por supuesto un buen tamal con su buen copete. Una deliciosa lechona, don Tolio, lleva carne de excelente calidad, mire que delicia de lechona. Delicia. Es un plato típico tolimense, es asada en horno de leña. Mira esa piel. ¿Cuánto vale un plato de lechona normalmente? Los platos de lechona están a 10 mil, 12 mil y 15 mil pesos, don Tolio. Mire, pruébela, tostadita, todos los días vengo. Avena la abuela, vendemos la avena coñapa, esto es la avena tradicional, la avena tolimense. Voy a continuar por acá y miren, me vengo donde Nani. Se destapa el tamal, se le echa una buena porción de lechona, insulso y arepa que lo acompañe. Este es el famoso copetudo. Este es el original, Tolio, este es el original. Acá con 8 mil pesos. Gracias, Ibagué, pronto volveré.